Nos chocó un trailer, se quedó dormido el trailero que nos chocó, de hecho habló con nosotros, estaba pues aguitado, pero tuvimos que esperar que llegaran los ajustadores y todo eso, porque pues se fue un daño considerable, no fue muy aparatoso, pero creo que yo sí sentí porque venía despierto, pero los músicos ni siquiera sintieron que pasó, nomás sintieron que se paró el camión y ya, pero por fortuna no pasó nada más, hay gente a la que le ha ido mucho peor, y por fortuna para nosotros pues no pasó mayores más que daños materiales, De hecho todo el camión completo del costado está dañado, por fortuna estos días lo metimos al taller y quedará listo para la siguiente gira. Estaremos en Texas trabajando, en Tabasco también, por fortuna para nosotros ya está pasando todo lo complicado de la pandemia.